bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos vamos a hablar de la web app vamos a descargar la actualización en lo que se descarga pues no ahora ayer tuvimos los primeros puntos las primeras victorias tampoco hicimos gran cosa que estamos en división rival estamos haciendo una buena competición ya espero daros pronto las recompensas que a las casas damos y en el squad battle no jugamos nada aunque debiéramos haberlo hecho pero estos días en play quería aprovechar vale y nada tenemos la recompensa para elegirla cogemos el dinero tenemos dinero para fichar tenemos la recompensa ya está vamos a hacerlo así vale chicos todo esto de bronce y nada ahora que tenemos fondos para fichar pues fíchalo fíchalo 26 milenios 26 milenios que cogemos a la chaca a ver chicos ya hemos visto la plantilla a ver chicos ya hemos visto la plantilla a ver chicos ya hemos visto la plantilla pues yo lo tengo fácil lo tengo fácil yo ficharía a un delantero y el mcd de la premier ah yo yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Voy a prepararme. Claro. Aquí tengo a este que tengo yo. que tengo yo. que tengo yo. que tengo yo. que tengo que ver. que tengo yo. que tengo yo. que tengo yo. el juego sobre todo hemos hecho este jugador y vamos a vamos a ir a la portería que es nuestro franco mas débil uy que caballo solucionamos ahora no pero si más adelante yo le dije a ella yo le dije a ella que lo por acá que lo le dije a ella pero no vayan a la zona no ¡Gracias! 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 John Moutinho cumplió su misión pero ya el club no ha cedido de categoría ha cedido de necesidad también voy a empezar a buscar un lateral izquierdo ¡Hombre! según encuentre estas cosas las jugadejas no van a estar ¡Gracias! 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 Vamos a ver... ¡Gracias! ¡Gracias! Sorry! ¡Gracias! 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 esto es lo que hay bueno, ya tenemos aquí la plantilla perfilando así las recompensas han sido generosas generosas bastante con ese dinero como viste se van haciendo cosillas ya después cuando subamos niveles creo que nos va a pasar sabéis lo que es que nos vamos a quedar cortos y vamos a tener ese dinero por el futuro un jugador cosa buena porque así metemos dinero metemos el equipo en el mercado pero bueno, ya me entendéis hasta luego y gracias a todos por estar aquí gracias a todos